Hay que calcular el área que hay entre esta función y esta función Primero despejo la i Y una vez que he despejado la i Igualo las dos para ver los puntos de corte que tiene Que yo creo que algunos tendrán Siendo inteligente Lo que yo haría sería multiplicar No pasa este 2 aquí Sino esto lo dejo igual Y esto lo multiplico por 2 ¿Estáis de acuerdo o no? Tenemos un múltiplo de 4 Contra 4 es 1 Y te queda 0 igual a 10 menos 2x Menos 9 más x cuadrado Queda x cuadrado menos 2x Más 1 igual a 0 ¡Oh oh! Solo tiene un punto de corte que es el 1 ¡Eso es imposible! ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Me he equivocado o qué? Como es Que se tocan en un punto Habrá que dibujar la B ¿Vale? Habrá que dibujarla Si os fijáis Esto es una parábola Y el vértice es 0 El vértice era menos B partido 2A Y como ves No hay coeficiente de aquí El vértice es 0 Y el punto donde se tocan Es el 1 O sea que yo creo que dibujando Entre 0 y 1 Tengo más que suficiente Yo como siempre Pero random Vamos a ver Esta criatura Para 0 vale 9 cuartos Pero igual está en azul Para 0 vale 9 cuartos Que es 2,25 ¿No? Más o menos Y para 1 vale 2 Que cosa más rara, ¿no? Y la otra Para 0 vale 2,5 Que cosa más fea Y para 1 vale 2 Es que esta es así Y esta es así Claro Si Va así Y la toca ahí Y lo vas así O sea que es una tangente Entonces la hora que quiero calcular Es esta ¿A que sí? El trocito ese sería La integral De 0 a 1 De la recta Que es Menos la otra Es que la voz ceda Lo que da De todas formas La integral no es muy difícil O no es nada difícil Porque hago mínimo un múltiplo Que es 4 Me queda Arriba 10 menos 2X Sí, bueno Menos a A Igoi no A Igoi no se la ponen fácil Pobrecito El 4 lo puedo sacar afuera ¿Vale? Pongo un cuarto Y me queda un integrato azul Esto es 0 Y solo voy a sustituir el 1 Sería un tercio Menos ¿Podéis poner a trabajar? Porque yo no creo Que cuando estéis de caso Un de por ahí Os pongáis a pensar En las matemáticas Y yo quiero un Ferrari ¿Po te espera? ¿Po te pone? ¿Te pone a leerlo? ¿Ya? Pero no Pero aquí no venga a jugar Con el móvil Ya lo he leído en clase Y en tu casa